y es que capricornio le responde a lofoque tras este decir que fue el primero en entrevistar a yailín dice aquí sigue la polémica entre los youtubers santiago matías y capricornio tv ahora la disputa es por quién fue el primero que entrevistó a yailín la más viral a lofoque dice que fue el primero pero capricornio le desmiente y dice que fue el quien le entrevistó primero señores tenemos las declaraciones adelante vamos vamos a escuchar también que ya yailín es un producto de a lofoque es un producto porque porque las primeras entrevistas se las revisamos nosotros le apoyamos cuando nadie creía en ella se podría decir que la exposición que le dimos nosotros siendo la fuente donde los artistas internacionales ven y miran casi todo creo que hay fácilmente la gente ahora a nivel internacional cuando viene a conocer a nola y está también que ya yailín es un producto charlas declaraciones tanto de a lofoque como la pregunta de sandra en ya que el experto dime en este mundo mira no mira este fuego que ahorita yo mire que capricornio lo subió a sus redes sociales y obviamente obvio que él se va a curar y va a decir oigan a este ahora porque todo el mundo sabe señores que y ya yo lo he hablado aquí varias veces que capricornio fue el causante de que muchos 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 fenómenos de varios muchos muchos personajes de varios sean famosos y sean seguidores sean influencias por él sacarlo a la luz en su en su en su plataforma en aquella época cuando la pandemia que fue la mayor parte en la que capricornio creció entonces no es un secreto señores que ella y y la misma toquicha son son vamos a decir artísticamente son personajes de capricornio nacieron de ahí diamante en bruto de capricornio me entiende igual que haraca kiko igual que triple bobo cuál otro personaje muchísimo personaje señores han sido han sido porque capricornio salen en una entrevista de capricornio y se destacan me entiendes y explotan ya el in mucho antes de ella se el ya el in la más viral y que la gente que el mismo santiago le prestara atención ya en el canal de capricornio habían cinco entrevistas de ya el in entiende de diferente de diferentes épocas tuvo la primera entrevista de ya el in que fue ahí la segunda ya que ya está un chismap la primera y esa vez menorcita menorcita la segunda ya se un chismap la tercera ya está operada entiende realmente ya el in evolucionó en el canal de capricornio o sea ese es un personaje de ahí desde si vamos a eso a los foques vino a agarrar y lincoln ya y linterna de trellas entonces qué es lo que qué es lo que capricornio él le dice a los foques deja de hablando vaina que tú tú tenía una realidad santiago lleva a los personajes cuando ya están explotados en las redes me entiendes que ya están que todo el mundo lo quiere jalar pero mientras el talento está joseando mientras está mientras está ahí tratando de que de que le preten atención no pisa la plataforma de a los foques y es una realidad y hay que decirlo porque yo veo mucha gente por ahí ahora porque porque a los foques lo tiene pendiente y vaina ya no lo quieren atacar a los foques ya no quieren decir la verdad ustedes tan claro que santiago o un personaje tiene que estar demasiado o demasiado viral en las redes sociales para llevarlo a su plataforma mientras tanto no entonces no es un secreto y hay que darle ese mérito a capricornio de que él él ha sido el que más entrevistado el personaje que esos personajes luego se vuelven mirar ya los foques los alas pero ya después de tan viral no que lo descubre como como hacía capricornio en ese entonces que a tu canta bien que lo que es quien tú eres dime dime el público quien tú eres fluye me entiende ahí se estamos con un disparate o viral en la plataforma de a los foques en la plataforma de capricornio perdón incluso esa entrevista de yaylin señores tiene como 45 millones de view desde hace tiempo porque la plataforma de capricornio en ese tiempo fue que explotó y estaba tenía mucho agua estaba estaba bien prendida y no un secreto que toquita yaylin la misma perversa y todos esos personajes de barrio capricornio se tiraba a pesar y lo entrevistaba luego fue que llegó a los foques a los foques los alas ya después de tan súper viral me entiende entonces ahí lo puso santiago aunque santiago quiso decir que quizá la mayor exposición de yaylin ha sido en su plataforma que no un secreto porque ya yaylin no le ha vuelto a darme entrevista no volvió a darme entrevista al menos que no sea santiago matí o sea después de yaylin explotar fue a santiago que le dio la mayoría de entrevistas obvio cuando ya ya tiene ese auge la gente que la conoció en estos tiempos para verla en la actualidad tuvo tuvo que ver en a los foques es una realidad y muchos artistes y mucha gente mucha gente importante porque ya nada más destinaba a la entrevista a ese panel y ahora compré a frank pero ahorita capricornio que tiene como 45 entrevistas de yaylin hay archiva de toquisito esa gente que tienen que tienen que agradecerle de por vida a ese muchacho que se tiraba para los barrios a entrevistar gente hay gente que tiene que agradecerle de por vida capricornio su micrófono entiende de tener el micrófono de capricornio mucho tigre de eso tienen que tenerlo en una pared encuadrado en una foto para que tengan una idea yo realmente yo me repito de verdad hemos llegado a tal libertad peleando los dos porque quien entrevistó a yaylin primero está en esta discusión de no porque yo fui a tener uno que ponerse a buscar como dicen youtube a ver cuál fue el primero que entrevistó a yaylin o sea sabemos el auge que yaylin está teniendo ha tenido el crecimiento pero en este momento de su carrera cuando hablamos de música no está en su momento en el ámbito de la música sino que está hablando de ella por los chismes la polémica exactamente entonces con chale de verdad le vamos a poner tanto asunto de quien entrevistó a yaylin primero y quien no o sea no está bien que yaylin fue un diamante en bruto al principio pero ya o sea ya uno llega un punto que uno se cansa de lo mismo entonces si fuera como algo fructífero tú dices con chale sí pero cosa que la gente a mañana es de vida o sea día siguiente lo da trepito porque como diseñó todo es una temporada todo es desechable un momento la gente se cansa el tiempo evoluciona un día estamos aquí otro día quien sabe lo nuevo que sale que ya la gente se va a cansar de lo mismo entonces qué pasa le están dando como que tantamente en un círculo de 360 grados a yaylin con esto que ya están saturando demasiado con eso a un nivel de tú poner a dos influyentes bastante grandes como son capricornio y santiago matías a ponerse a discutir de quien entrevistó primero a esa señora en vez de cada quien hace su trabajo como hablamos la otra vez de que capricornio en cual fuente en con info con entrevistó que dijo que haga que elijo que que menciona santiago y esa cosa en vez de él hablar de su trabajo de lo que está haciendo como ella mencionaba de que él está yendo a otros países hablándonos llevándonos en cosas nuevas para varia un ching el contenido de lo mismo porque si te das cuenta y tú entra youtube o a instagram si no es ching en alofoque o ching en en los medios de comunicación así tipo ustedes saben los canales de televisión famosísimos este país entonces capricornio nos está llevando adentrarnos en otras culturas un poquito más si no son todos los locos de carlos durán matándose por dinero en cualquier juego y cosas que entretienen a las dos de la gente que come pero capricornio como que nos tiene un poquito más de cultura general tú sabes como algo pero a un estilo urbano que la gente lo puede entender que a los jóvenes que están ahora malo barrio que el que más atrae puedan un poquito más y sepan de historia y conozcan que tal vez la historia que en el con el colegio en la escuela enseñar no se le queda tanto como tal como la forma el éxtico en el cual el capricornio las explica entonces yo pienso que me darle mente a su contenido en seguir trabajando por los suyos y olvidándose de esto le va mejor que está metiéndose en temas y peleando de que por quién entrevistó a quién ese me ese es mi pensar y mi consejo para capricornio en particular ya lo que no lo que tiene un imperio lo fue que sólo que le funciona de eso no hay que dar mucho porque ya lo sabemos eso pero en cuanto a capricornio es que yo me refiero que tú deberías de evitar lo más que tú puedas mencionar nombre de santiago porque vamos de una semana hablando desde lo primero y no te va a favorecer a tu trabajo porque ya nosotros ten tú tienes un público incluyéndome que nos gusta lo que haces la línea que ha seguido nos interesa tu contenido y no nos interesa de que tú está esperando cuando los focos de quien entró estoy limpio que estamos donde tipo que no queremos ver a yailene estamos donde tipo que no queremos saber de este cach y estamos de tiempo que no queremos saber de dicha estamos de tiempo que no queremos saber de vital y estamos de tiempo que queremos algo diferente algo que valga la pena observar que no sea lo mismo de todos los días entonces no nos ofrezca lo que no queremos que saliendo de ahí que estamos ese será mi consejo para claro no tú sabes que uno bote el golpe con capricornio por el contenido diferente y es una realidad lo que tú dices si vemos el canal de porque él no él no está presentando ya ese contenido ya que nosotros vamos yo creo que está de carlos durán la gente se está saltando realmente porque no no varía la misma temática ahora control de los controles y todo que la haya yo nunca me sentado de que a ver y que a cari que a cari que a cari lo dura